He andado muchas millas sola yo Me he perdido y me hundo en el temor Pero he visto luz radiante en la oscuridad Seguiré hasta alcanzar tu claridad Perdona hoy mis errores, mi esperanza, solo eres tú Te doy toda devoción, ven toma mi ser y renuévame Libérame de las cadenas, líbrame de mi pesar ¿Por dónde voy? Sé que me encuentras Dame fuerzas para luchar Libérame de las cadenas, liberame oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Free my soul Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh You have felt All my sickness All my pain And you're the one who can take it all away Forgive me my imperfections My only hope is to be with you You have my complete devotion Please take the old me and make me new And free my soul from chains upon me Free my soul from my regret And where I go, I know you'll find me Give me strength to fight again Free my soul 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 Free my soul